Estamos con el Dr. Ph.D. Pablo Trigo, del CONICET, entre otras cosas. ¿Qué podés contarnos acerca del sobre y sub-entrenamiento en caballos? Bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias por el interés. Bueno, la verdad que son aspectos fisiológicos que se dominan muy poco y se presentan en casi todas las disciplinas ecuestres. Y más o menos estamos hablando de un 5% de desaprovechamiento de los caballos deportivos, o sea, de los que llegan. Entonces el porcentaje global es muchísimo mayor. Uno va a tratar de dar una pequeña idea de cómo manejarlo y cómo reconocerlo y sobre todo cómo hacer este mundo un poquito mejor para nuestros caballos y que lleguen la mayor cantidad posible. Esa es mi idea hoy. ¿Y cómo evaluás la situación en nuestro país, en la producción equina nacional? Es muy particular. En general la producción equina es fantástica porque al país que vas es realmente muy diferente. Es un pequeño mundito en cada país. Argentina tiene una cría espectacular, tiene unos productos de altísimo nivel. Está el mercado muy, muy cerrado en lo que es polo y lo que es caballo de carrera. Eso es muy raro, ¿no? Hay otro país que sea así. Y eso marca un poquito la tendencia, ¿no? Se monta como en polo, como en carrera. O sea, todas las otras disciplinas tienen un poquito de esa cultura. Esa es la impronta argentina. Como para resumirla, te diría que es un comercio muy bueno. O sea, como industria es muy atractiva. Y tiene mucho por mejorar, pero tiene mucho por enseñar también. ¿Y qué podés contarnos? ¿Algún diagnóstico respecto a la producción en un plano más internacional? Ya que has recorrido diferentes instituciones y países. La verdad que si vamos a compararlo, tal vez le toque a Australia. No hacernos de reflejo. Porque, como te dije, somos hemisferio sur. Tenemos un nacimiento en una... La yegua es estacionaria. Entonces, es muy difícil compararse con otro. Porque realmente no somos otro, ¿no? Ni para bien ni para mal. Y la verdad que en Australia lo que se ve... Ellos copian mucho de nosotros. O sea, cuando vos decís que sos de Argentina en Australia, los tipos te empiezan a preguntar y cómo es esto. Muy interesados, ¿no? Ellos saben del caballo argentino, del potencial. Lo que impresiona ya es el apoyo que tiene el gobierno. A nivel epidemiológico, a nivel sanitario. O sea, está todo controlado por el gobierno. Es fantástico. El apoyo hacia la industria equina es extraordinario. La investigación incluso. ¿Y cómo inciden entonces en este terreno respecto a los diferentes entrenamientos, diferentes políticas estatales? Bueno, es un poco en todo. En realidad uno, y también lo que vengo a mostrar, es que esto es parte de un todo, ¿no? No se puede cambiar una tuerquita y pensar que el auto está nuevo. Que hay que intentar concientizarse de lo que es el caballo, del respeto que merece y del beneficio que tiene hacer las cosas bien. Somos parte de todos, ¿no? No tiene sentido cambiar un remedio y con eso vamos a cambiar todo un estudo. Tenemos que aprender un poquito todos a llevarnos bien y a respetar a los caballos, ¿no? Ese es un poquito mi mensaje. ¿Y cuál ha sido el feedback que tuviste o que esperás tener acá? ¿Cómo crees que influyen justamente este tipo de jornadas? La producción equina en general está bastante descuidada. La Argentina, como tiene una sola facultad de zootecnia, la ves en comparación a otros países, está muy descuidada la producción equina. Hay muy pocas jornadas de producción equina y a mí me encantan porque son de temas muy variados. Aparece fisiología, aparece un poco de entrenamiento, un poquito de reproducción aplicada a la industria y son novedosos increíblemente, ¿no? Que esto es bastante viejo en cualquier otro lado y acá llama mucho la atención porque nadie había escuchado hablar de esto, ¿no? Generalmente haces mucho intercambio, es gente muy abierta y sobre todo muy curiosa porque le estás presentando una novedad que ni soñaba que existiera, ¿no? Generalmente haces mucho intercambio.